Rosane, ¿a qué tú has venido aquí al cuartel? Yo, a que soy ten amorces y historia, porque solamente él quería el bien para su niña, que tengamos una niña en común. Pero él está acusado de golpearte. No, y no me golpeó, mire, mire, yo no tengo muertones ni nada. Tiene dos niños puertas. Pero, ¿y por qué lo apresaron? A una niña de un año. Porque él me agredió verbalmente, entonces estamos dejados. ¿Qué te dijo él? Él me dijo. Ajá, ¿qué te dijo entonces? Que él no quería problemas conmigo, me estaba diciendo que yo no puedo buscarme a otra pareja que me le haga daño a mi niña, porque entonces a él le va a molestar. Pero tú dices que él te estaba agrediendo verbalmente, ¿qué cosa malas te dijo? No, él no me dijo cosas malas. Pero ese día tú lo metiste por eso a él. Sí. ¿Y ahora tú crees lo suerte? Sí, porque yo tengo niños y ahí tienen niños. Y hay concha. Y hay concha, entonces los niños de él siempre van gritando porque son huésano. Entonces, ¿qué tú le pides a las autoridades por aquí? ¿Qué tú tienes que decirle? ¿Qué tú le dices? Que lo suerten, que le pongan una orden de alejamiento para que ahí sea feliz y yo también. Bueno, ¿dónde son ustedes? De la Bombe Llave, ¿verdad? Yo soy de la Bombe Llave, ella es de Bombillo. ¿Cómo es el nombre tuyo? Rosán y de Jesús Monero. ¿Y usted es la suegra del muchacho? La mamá, Juliana González López, me llamo yo. Entonces, ¿qué quiere usted pedirle a las autoridades? Que lo suelten porque él tiene los niños huésano y él lo grite, el muchachito es enfermo. Que hay medicados con un tratamiento todos los meses. ¿Usted es segura que él no le ha agredido a ella? No. ¿Y el nombre es suyo? Juliana González López. ¿Quieres ahí las dos? ¿Qué o más? Bueno, pues ojalá hay que ser un suelo.